de este resumen, informamos sobre la salida del hospital Leonardo Martínez Valenzuela de un paciente que sufrió el temible COVID-19. El ciudadano fue despedido por el personal médico del centro asistencial luego de permanecer durante varios días internado. Este hombre representa el recuperado número 50 en el país. Sin embargo, tanto el Leonardo Martínez como el Mario Rivas siguen recibiendo pacientes sospechosos del virus. Asimismo, el Seguro Social anoche habría ingresado otro ciudadano con sintomatología similar a la del coronavirus. Precisamente como medidas de prevención, a partir de las 6 de esta mañana se llevará a cabo un operativo de fumigación en varias colonias de Choloma Cortés. Con el objetivo de evitar el contagio masivo, este día serán fumigadas la Edilberto Solano, López Arellano, Valle de Sula, Inés Carranza, Barrio El Chaparro y la colonia Mora. Estos fueron los hechos en la zona norte del país. Ramón, vuelvo con usted al estudio. Gracias, Maylin. Contacto con usted en Ahumonje. Buenos días. Gracias. Muchas gracias, Ramón Nengardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Conozcamos a continuación lo que ha ocurrido en las últimas horas en el litoral atlántico de nuestro país. Iniciamos la patrulla TN5 en Ciudad Puerto de la Ceiba y sus alrededores. La Policía Nacional Preventiva realiza varios operativos en distintos puntos de esta ciudad con el fin de dar estricto cumplimiento al toque de queda absoluto emitido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, SINAC. Y siguiendo nuestro recorrido patrullero, la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, expone distintos puntos, entre ellos una propuesta agroalimentaria, además de una solicitud para la aportación solidaria a pequeñas empresas industriales. Han formulado un excelente trabajo para aportación a la mesa agroalimentaria donde se compone de parte del gobierno y de parte de la empresa privada. También ahí se recalcó al gobierno donde tiene que haber mucha flexibilidad para esos fondos para que se pueda producir y lo que han presentado algunas mesas todavía no llenan las expectativas. También se han hecho algunos trabajos muy importantes con algunas empresas que son de la micro y pequeña empresa, industriales y empresas de otras industrias, donde hay un problema grande en lo que es la suspensión laboral. Y en eso, para que se mantengan esos empleados ya en esta tercera quincena, ya hay problemas mayores donde nosotros estamos solicitando al gobierno para que haya una aportación solidaria para los empleados que no cotizan con el RAP y no cotizan con el Seguro Social. Además, la Unidad Médico de Emergencias UME reporta distintos traslados prehospitalarios por distintas patologías médicas en esta ciudad. Siguiendo con nuestro recorrido, viajamos al vecino municipio del Porvenir, en este departamento de Atlántida, donde la estación número 32 del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos reporta actividades de apoyo en distintos puntos de este municipio. El apoyo y el abastecimiento de agua a lo que es unos retoplas, que son de 5.000 litros cada uno, de 12.000 litros de agua, queremos donar lo que es el punto de higienización, en la posta de los bonitos, a petición del señor alcalde. Lo que son dos labores sociales, apoyando lo que es a las dos comunidades de la sector de Gancho y Burgos, en lo que es el riego, que son calles de terraplán, por mucha acumulación de polvo, y lo que es el cubrimiento también, a lo que es el puesto de higienización de aquí de la comunidad, que está situado frente a la zona de Pico Bonito, en la calle principal, para poder apoyar a la población. Hasta aquí, la patrulla TN5, buenos días. Es lo que ha ocurrido, Ramón Engardo Matute, en las últimas horas estaremos pendientes de cualquier noticia, en desarrollo que se dé en el tracurso TN5 Matute, así que estar pendientes. De momento regreso con usted a Teucigalpa. Buen día. Contacto con usted esta mañana, Carlos Llanes, precisamente en la zona donde se dio este incendio, en las últimas horas, aquí en la capital de la República. Nárrenos los hechos, por favor. Buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Y muy buenos días a nuestros televidentes. Y bueno, a mis espaldas, el campo de escombros que ha quedado luego de que hubo un voraje incendio, que comenzó aproximadamente a medianoche, en los mercados de Comayagüela, pues dejaran ese resultado. Y a esta hora de la mañana todavía está el cuerpo de bomberos laborando para tratar de sofocar por completo las llamas, porque como observamos todavía hay humo en ciertos edificios, en los cuales se consumió todo el producto que tenían los comerciantes aquí. Pero estas son las paredes que han quedado de estos comercios. Del producto se ha perdido completamente todo, además de los negocios que estaban en puestos de madera en la quinta avenida de Comayagüela, específicamente que es donde nos encontramos en este momento. Pero veamos el resumen que documentamos en horas de la noche y madrugada respecto a este suceso. La agilidad del equipo de la Patria TN5 de la capital permitió que podamos mostrar de manera exclusiva los primeros momentos del incendio de grandes proporciones que consumió hasta antes que amaneciera una cantidad incontable de puestos de comercio en los mercados Colón y San Isidro de Comayagüela. También tocó al equipo de la Patria TN5 evacuar a varias personas que bajo los efectos del alcohol e ignorando lo que ocurría. Dormían en los puestos que ahora son solo cenizas, mientras también realizábamos la llamada de emergencia para informar a los bomberos de la magnitud del problema que les correspondía eliminar. ¡Hablen los bomberos! Al llegar, los bomberos de inmediato comenzaron a bañar el área, pero aún así el incendio avanzaba más de lo que disminuía debido al tipo de material que encontraba a su paso y que les servía como combustible. Bueno, lo que pasa es que aquí en el mercado hay cocinas, hay ventas de ropas, hay ventas de calzado y estos son materiales combustibles que prácticamente se convierten como en un acelerante. ¡La cohetería! Y cuando parecía que los bomberos ganaban la batalla, un problema de mala suerte favoreció al incendio, el que se reactivó y con mayor fuerza, pues para rematar ocurrió justo cuando alcanzaba una cohetería y los bomberos sin agua. Vimos un momento que ustedes se quedaron sin poder accionar, se quedaron como en cero porque se les agotó el agua. ¿Qué causó eso? ¿No habían suficientes unidades o no tenían agua? No, el problema que tenemos es que los hidrantes tienen baja presión producto de que no tenemos agua en los embalses. Si nos quedamos sin agua, pues obviamente lo que hacemos es una retirada para evitar que pueda ocurrir una explosión y esto pueda originar daño físico. Y solo ver cómo el juego avanza. Efectivamente. Pero no pueden hacer nada. No se puede hacer absolutamente nada. Sin que se levante una investigación, difícilmente se podrá saber a cuánto asciende el perjuicio de este incendio. Pero sin duda que las pérdidas son millonarias. De igual manera, pues estamos tratando de evitar que el fuego se propague. Y lo más importante es que no se quemen los negocios que están en los laterales de esta quinta avenida. Se está evitando que el fuego llegue a la Plaza Colón. Ese es uno de los riesgos que teníamos y que estábamos previendo al inicio. Será en el transcurso de la mañana que se tendrán adelantos en el recuento de los daños, así como en las causas que originaron este voraje incendio que, de nuevo, trajo malos recuerdos para los locatarios que en julio de 2014 vivieron esta misma pesadilla. Y momentos antes que se produjera este incendio, una persona del sexo masculino había sido asesinada en ese mismo sector. No fue identificada, pues las personas que la asesinaron se llevaron sus pertenencias. La intención de los hechores era específica, quitarle la vida a su objetivo sin correr riesgos, para lo cual apuñalaron en varias ocasiones al aoroxiso hasta causarle la muerte. El ensañamiento de los malvivientes quedó demostrado con la magnitud de las heridas que fueron de gran profundidad. Y a través de una llamada, el asesino engañó al hijo del exfiscal Oscar Cruz para que saliera de su casa y en ese momento acribillarlo a balazos hasta matarlo en el acto y en frente de su vivienda. Ocurrió anoche en la colonia Villa Foresta, colindante con el tizatío. La víctima se trata de Oscar Ernesto Cruz, de 36 años, hijo del exfiscal que dirigió la Fiscalía Especial de Defensa a la Constitución. Las autoridades aún no dan detalles sobre las razones que el hechor tuvo para cometer este crimen. Ramón y televidentes, el campo de escombros que estamos observando en estas imágenes corresponde únicamente al hierro, que es el que ha logrado quedar porque el producto, toda la mercancía, los locales de madera quedaron completamente consumidos. El hierro no fue consumido, pero sí derretido y es lo que podemos observar en este momento. La cantidad de locales es bastante considerable. En este momento no se ha ni siquiera iniciado a contabilizar estos daños porque todavía hay fuego que sofocar por completo, que es lo que se encuentran haciendo estos elementos del cuerpo de bomberos. Fueron aproximadamente unas 4 a 5 cuadras de negocios los que se quemaron. Pudo haber sido menos, de acuerdo a lo que dialogamos en horas de la madrugada con los bomberos, pero en vista de que se quedaron sin agua. Se quedaron sin agua y en ese momento el incendio tomó más fuerza y arrasó más negocios. Y para rematar, pues, se encuentra con una cohetería que eso causó que las llamas se hicieran de mayor magnitud. Así que lo que podemos nosotros en este momento determinar es que sí, las pérdidas, los daños son bastante cuantiosos. Los familiares, o mejor dicho, los propietarios de estos negocios, pues, están por aquí, a esferas de ver que les pueden adelantar principalmente los elementos del cuerpo de bomberos, aunque muchos aquí ya no tienen nada que rescatar. Muy buenos días, familia. Sí, muy buenos días. Bueno, así como usted lo puede observar, ¿verdad? Esta parte, pues, realmente fue paso de la llama, donde los puestos se quemaron en un 100%. Así como también en las tiendas, ¿verdad?, que estamos haciendo ya la acción de enfriamiento y remoción, ¿verdad?, para dejar ya controlado el fuego, lo que es un 100%. Y ahí, pues, se mira también de que las pérdidas, pues, son totales. Pero, ¿ustedes tienen algún protocolo el cual establece que lo primero que ustedes tienen que hacer es verificar si hay personas atrapadas o extraviadas en esta zona? ¿Evacuaron esa parte del protocolo? Sí, exactamente. Es lo primero que hacemos, ¿verdad?, y todo. Y hasta los momentos, pues, ninguna persona ha reportado, ¿verdad?, alguna persona que esté desaparecida y haya estado en uno de los locales y que no pudo salir. Hasta los momentos no tenemos ninguna información de esa, solamente pérdidas materiales. En los incendios que ocurrieron en años anteriores, ustedes hicieron ciertas recomendaciones para evitar que se repitieran. ¿Pudo haber causado este incendio alguna recomendación no cumplida? Bueno, no le podría decir porque no podemos partir de hipótesis, sino que vamos a esperar que la Oficina Técnica de Prevención, y será con el presidente Fox y del Cuerpo Hombero, haga la investigación y determine qué fue lo que ocasionó el fuego y dónde fue que comenzó. Pero, como ustedes ven, las recomendaciones que vimos nosotros han valido, porque aquí tenemos el mercado Colón, ¿verdad?, que se salvó en su mayoría, ¿verdad? Son leves los daños que tiene, así como también el San Isidro, y el mercado Álvarez que lo tenemos al frente, y así como otras tiendas que están aquí aledañas al lugar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer un recorrido, vamos a profundizar en la escena para llevarle mayores detalles en un próximo contacto. Mientras tanto, Ramón, regreso con usted al estudio. También me dan tomas, por favor, de este mercado que se ha incendiado cuatro veces en su historia, Carlos Llanes, cuatro veces ha tomado fuego el mercado Colón, en el 2003, en el 2009, en el 2014, y hoy en el 2020, imagínese, las pérdidas que han tenido los locatarios, ha sido enorme, producto de los incendios forestales, ve, perdón, de estos incendios en los mercados, de los locales, y que, sin duda alguna, tendrán que buscar la forma como van a adquirir recursos frescos, es decir, crédito para poderse recuperar, porque estas pérdidas son enormes en la mercadería y en los productos que venden los locatarios en este mercado público de Comayabuela, mercado Colón, que repito, ha tomado fuego cuatro veces en su historia. Les repito, los años, en el 2003 tomó fuego, en el 2009 tomó fuego, en el 2014 también se incendió, y hoy, en el 2020, agarra fuego, dejando pérdidas considerables a la economía de los comerciantes en este sector de la capital.